diseñar el aire es una oportunidad magnífica de reivindicar la artesanía pero en un binomio perfecto con el diseño para explicar cómo diseño artesanía son el origen de industria valenciana en concreto nos centramos en el abanico para explicar por qué tanto tiene que reportar el diseño de la artesanía como la artesanía del diseño pensé ostras un abanico es imposible de mejorar no se puede diseñar algo mejor funcionalmente y empecé a quitar varillas y me quedé solo con dos por solo dos varillas digamos que al final la idea fue una especie de vela latina es de esas piezas que crees que no puedes cambiar porque es tan perfecto es un objeto inteligente bien desarrollado entonces no necesitamos hacer ningún cambio estaba presente en todas las épocas y todas las culturas y eso nos dio un poco de pánico hicimos un ejercicio voluntariamente clásico no queríamos introducir elementos accesorios y sobre todo es un ejercicio de síntesis de conseguir mantener la imagen gráfica de lo que es el objeto pero simplificando al máximo todos los elementos llevo 50 años en la profesión y ha sido para mí un privilegio participar en esta colección y he buscado líneas y ángulos por eso me motivó la arquitectura y sus líneas bueno nosotros venimos de montar arquitectura por lo que el espacio tridimensional es algo que nos gusta explorar y finalmente lo que hicimos fue diseñar unos cilindros en tres dimensiones representados en dos dimensiones me generasen la ilusión de ser una figura imposible no sabía por dónde empezar y me ayudó muchísimo el concepto este del nombre de la exposición que es diseñando el aire esta pieza nos habla de simplicidad nos habla de materiales y nos habla de en el aspecto este que conseguimos cuando nos adelantamos que es ahí el abanico es una reinterpretación de los abanicos realizados en pluma en este caso me base en el pavo real es un abanico inspirado en un libro el abanico en esta ocasión ha cogido parte de la morfología del libro es decir el abanico se abre como se abren las hojas el objetivo de nuestra propuesta NACAR ha sido darle protagonismo al material y las formas sencillas esconden una complejidad que requieren de una artesanía y de un oficio que es cada vez más difícil de encontrar esa cana en japonés significa pez es un abanico que acaricia el aire he querido crear un abanico que genere la sensación de cosquillas por eso he pensado algo relacionado con la naturaleza con el movimiento mi abanico daga un poco se inspira en lo que una vez significó este objeto para las mujeres como ellas utilizaban como el abanico como un instrumento como una arma para expresar sus deseos I started off looking at the format and I started a realize that the phone is a is a typical object that we associate that we live with every day so that was the real starting point me pareció muy interesante trabajar en la silueta del mismo intentando huir del arquetipo icónico que tenemos en nuestra mente entonces lo que hicimos fue trabajar esta trama que está compuesta por un damero el cual utilizando diferentes esencias de madera creamos una serie de líneas que ayudan a su plegado y a su fácil guardado y convirtiendo en un objeto compacto la mezcla de una alta tecnología como hemos empleado con una grandísima artesanía ofrezca un producto de una calidad indiscutible y yo creo que también de una belleza esta pieza es una pieza singular una pieza homenaje a mi pasado es una pieza que resume la esencia del abanico con un punto japonés y que de alguna forma desde su minimalismo y desde su esencia la cual convierte la propia madera se convierte en el espacio de la tela habitual del abanico configurado con una pieza especialmente singular y ah 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 ah